Tienes que estar escurridos para que en el molino vende, si no nomas se empaniza. O sea, yo puedo trabajar bien. Es una muestra de cómo se trabaja a diario, pero de hecho son tres o cuatro cubetas de que en el molino vende, si no nomas se empaniza. Es una muestra de cómo se trabaja a diario, pero de hecho son tres o cuatro cubetas de que en el molino vende, si no nomas se empaniza. Cuando a cien fuegos llegué, y esa ciudad quise verla, ya que la llama la perla mía, que en el molino vende, si no nomas se empaniza. Y la masa de hecho debe estar bien molidita, para que salga una buena tortilla. Ya las mujeres que hacen tortillas ya saben. Tiene que estar la masa bien molidita. ¿Vale? 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 Después de ir al molino. ¿Vale? ¿Vale? Ahorita les muestro lo de él. Véanme. Se saca este tornillo, se saca este, porque este se va a lavar ya el último, hay que lavarlo que quede limpio, y esto para que no me cueste lavarlo, porque hay muchos molinos que están pegados todos, o sea, tienen pegado todo, entonces yo lo que hice fue mover todo, para mover, para lavar, lavar este, por partes, o sea, es lo que hago. Este molino es de esos viejos, no sé, va a tener como 100 años a lo mejor, pero yo lo vine, lo vine pues tratando de que no costara, no, porque ya aquí yo para lavarlo ya lo lavo, o sea, ya este me cuesta menos para poderlo lavar, si, entonces este ya se va, allá, a la tortilla. Este también es madera, pero diferente, si, y este también es madera, diferente, si, tengo tres aquí, de madera, y este es otro, este es de café, tengo cuatro productos que utilizo, entonces yo cuando, 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 cuando revuelvo esto con esto, me amaciza, y me da una, una duración como de cuatro horas, ardiendo, ardiendo, ardiendo. Aquí va. Aquí va. Aquí va. ¡Gracias por ver. La una de las tardes con 20 minutos. Saludos al auditorio allá en Maguizclán. Saludos al auditorio allá en Maguizclán y Aguizclán. Campinas del auditorio en Maguizclán. Plata, grita, 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 grita. Caleta, grita, 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 grita. ¡Amanda! ¡Amanda!